No va a haber ningún problema, no veo ningún despeñadero, no veo ningún obstáculo, nada, 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 no veo un panorama gris, nada, veo un futuro promisorio para México y su pueblo. Lo que estoy diciendo que tiene que ver es lo que deseo y lo que veo yo, no estoy hablando a favor de nadie, nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables para que México siga avanzando. México que es una potencia cultural en el mundo y que está en un momento estelar, entonces estamos muy bien, muy bien y no hay motivo para el pesimismo, yo estoy optimista y tengo elementos, tengo razones.